9 de la mañana, 59 minutos en la República Argentina. Gracias Nacho, estamos en Córdoba, está llegando Juan Schiaretti, el gobernador de esa provincia, a ejercer su derecho y obligación de votar. Allí ha presentado su documento ya, lo siguen las cámaras, adelante Pablo. Bien, ahí llegó el gobernador Juan Schiaretti saludando a todas las personas presentes, saludando también a los fiscales, al presidente de mesa, va a recibir obviamente, va a mostrar su DNI, seguramente para realizar, ya presentó el DNI y va a votar en cualquier momento entonces el gobernador Juan Schiaretti, después de eso dialogará con la prensa. Es el momento, mesa 2140, estamos ya en la zona del cerro, vamos a ver cómo nos reciben allí. Entró a las 10 en punto, está saliendo perfecto Pablo, a las 10 en punto entonces, acaba de ingresar Juan Schiaretti al cuarto oscuro. ¿Demorará mucho? ¿Demorará más de un minuto el gobernador de Córdoba? ¿O tendrá ya su voto? ¿Habrá sido el mismo que votó en las PASO? ¿La misma boleta del 11 de agosto? Bien, 10 de la mañana en punto, todavía está adentro el gobernador, vamos haciendo el conteo de los segundos, que demora, si bien no es candidato, en menos de un minuto ha podido ejercer su derecho, ahí lo vamos a ver, hay que mostrar el sobre con todas las firmas, que es el mismo que le han entregado, allí lo vemos introduciendo su voto, va a mirar primero las cámaras para ser registrado para los medios gráficos, allí lo vemos nosotros también. También sonriente el gobernador Juan Schiaretti, Pablo. Sí señor, sí señor, ya lo tiene al voto listo, no sé si lo traía de la casa, pero rápidamente el gobernador Juan Schiaretti llegó, no trae el chaleco habitual, que esa es la broma, por eso se ríe, no trae el chaleco que habitualmente trae el gobernador para este tipo de elecciones, lo cierto es que ya está firmando y luego de esto va a dialogar con la prensa seguramente el gobernador afuera, como en las elecciones pasadas, ya emitió su voto Juan Schiaretti, vamos a ver qué opinión le respecta, obviamente, de estas elecciones, no sé si recuerdan que habló de que era como un avistoso de un torneo, para ejemplificar un poco, bueno, ahí llega la gente de prensa intentando, algunos medios que no los dejan acercarse de cara a las elecciones, Juan Schiaretti entonces ha votado y va a hablar con la prensa en cualquier momento estamos saliendo ya de este colegio en la zona del cerro, va a hablar en la puerta del establecimiento educativo, empiezan a salir los colegas también, seguramente para acomodarse junto con la gente de prensa del gobernador Schiaretti, así puede dar su palabra en esta jornada electoral. Sí, mucha cantidad de prensa hay que decir, aguardando por el gobernador, que sale ahora sí seguramente para dialogar. Acomodate tranquilo, Pablo, mientras seguimos con las imágenes, saliendo justo al lado del mástil, ahí va a hablar, ya se prepara, ahí lo tenemos, dame aire, piden algunos. Todas las escuelas en Córdoba están funcionando con normalidad, tal cual me informa, que la gente está votando. Creo que es muy bueno que llevemos 36 años en interrumpido de democracia, que la gente puede expresar su manera de pensar a través del voto. La democracia es sin duda el mejor sistema en el cual podemos vivir los argentinos y el sistema que nos permite pensar distinto y que se exprese ese pensamiento distinto a través del voto del pueblo cada dos, cada cuatro años. Por eso es una alegría que esté funcionando bien y celebro que ya llevemos 36 años ininterrumpido de democracia. De nuestra parte, como Córdoba, como gobierno de Córdoba, está a nuestra disposición para trabajar juntos al próximo presidente de los argentinos, porque Argentina precisa del esfuerzo entre todos, precisa que todos tiremos para el mismo lado para superar esta tremenda crisis que estamos viviendo que tanto afecta a nuestro pueblo, que ha aumentado la pobreza, que ha aumentado el desempleo, así que yo hago voto para eso y reitero la disposición del gobierno de Córdoba y estoy seguro que todos los cordobeses podríamos tener que esperar resultados definitivos en cuanto a lo que puede ocurrir esta noche. Yo no debo comentar... ¿Podría ser una elección larga? Yo no debo comentar lo que opina cada dirigente, más en un momento como este, este no es momento para hacer valoraciones políticas y mucho menos, simplemente reitero la alegría de que 36 años, que se consolidó el sistema democrático, que se pueda pensar distinto y que se pueda expresar ese pensamiento distinto en cada elección y la disposición del gobierno de Córdoba y estoy seguro que también todos los cordobeses piensan lo mismo, de trabajar junto al próximo presidente para que Argentina supere la crisis. Hay muchas dificultades en nuestra patria y precisamos todo poner el hombro y tirar para el mismo lado. ¿Qué significa entonces el apoyo al próximo gobierno sea quien fuere, por supuesto? No, no, la decisión de trabajar junto al próximo presidente. ¿Qué significa para todo el presidente? Es lo que corresponde, que se elija presidente. Y a mí me parece bien que los cordobeses, de acuerdo a cuáles son sus preferencias, seguramente se expresarán hoy. Pero más allá de las preferencias y del pensamiento de cada uno, lo que a mí me parece importante es esta disposición a trabajar junto con el próximo presidente y que el pueblo va acompañando. Precisamos trabajar juntos. ¿Habrá con Fernando Fernández estos últimos días, gobernador? Hable hace unos días, hable con él. ¿Y cómo fue el diálogo? No, franco, cordial. Nosotros tenemos muy buena relación personal. Yo tengo buena relación personal con todos los dirigentes argentinos, pero no es el momento de hacer evaluaciones en relación personal. ¿Con Macri hace mucho que no habla, gobernador? Con Macri también he hablado. O sea, yo tengo buena relación, reitero, con todos los dirigentes políticos argentinos y con todos los dirigentes sociales, empresariales, porque me parece que el diálogo es central para ponernos de acuerdo, para poder avanzar. Lo que nos permite superar dificultades, primero reconocer que tenemos dificultades y después dialogar para superarlas. ¿Qué espera para el lunes? ¿Qué Argentina se viene? Yo espero que venga una Argentina, como decía recién, donde todos podamos trabajar juntos y debemos trabajar juntos para superar esta crisis. ¿Y en lo económico? Esperemos, esperemos. No hay un momento de hacer... ¿Qué diferencia hay con Las PASO, gobernador? Las PASO dijo que ese era un amistoso y este es por los puntos. Esta sí es por los puntos, porque esta vale y acá se define quién va a ser el próximo presidente. Otra vez no me trajo la campera de la tradición roja. Para Las PASO tampoco la trajo. Es toda una señal que usted no traía. Para Las PASO no la traje porque era un amistoso. Y ahora 37 grados. Ya estamos arriba. ¿A usted le parece que va a venir a una campera y está transpirando? Pero viene campera de verano. Tiene la camisa roja. Está en el auto, tiene el auto. Camisa roja. Gracias. ¿Dónde va a esperar? Yo sé, Inche River. Va a ir al barrio. Y acá en Corro, en Sintercó. ¿Cómo va a esperar? Primero, mujer va a comer una pasta con... Mis señores... La otra vez fue carne al horno. Yo le vengo siguiendo. Sí, usted me viene... Sí, sí. No, no, hoy vamos a comer una pasta seguramente y después esperaremos en tranquilidad con todos los dirigentes. Gracias. Bueno, así hay que hacerlo. Un domingo de elecciones en familia lo hace alguien que no es candidato, que es el actual gobernador de Córdoba y el próximo gobernador de Córdoba. Pablo, con buen humor, Juan Esquietti. Para cerrar, sí, sí, se lo ve bastante bien y hay que hablar porque obviamente lo que importaba era para ver si llegaba o no iba al búnker. Dijo que iba a esperar con tranquilidad. Las últimas elecciones, él tampoco se hizo presente, fueron los legisladores, ¿no? En el búnker de Hacemos por Córdoba. Por eso mismo se le preguntaba eso, haciendo referencia de si iba a llegar o no al búnker de los legisladores que solamente tiene la lista del gobernador, ¿no? De Hacemos por Córdoba. ¡Gracias!